Rampam, rampam, rrrr, rampam Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio PS360 HD Estoy aquí en lo que viene siendo el Tekken Tag Tournament 2 Que acaba de salir recientemente El juego me lo he alquilado Y encima tengo la suerte que soy el primero que lo alquila Porque el código Online Pass para jugar online me ha funcionado Así que debo ser el primero que lo alquila De momento vamos a jugar offline A ver que es lo que hay Modo arcade, combate fantasma por equipos, controlar los, supervivencia, práctica El arcade Uff, están todos los personajes ya para coger Tak Ya que el juego es Tak Tournament lo pillaremos Tak Un dinosaurio Guau Jinpachi Ostras, esto es nuevo, ¿no? Te voy a decir que al único Tekken que he jugado verdaderamente bastante Lo que viene siendo principalmente es al Tekken 3, a los demás, ¿no? Más que nada porque en su época estaba enganchado a la recreativa Que era brutal Buah, vaya personajes, tío Me vuelvo loco Están super cambiados, tío Y nada No sé jugar a los juegos de lucha, lo digo ya Soy malísimo Más de lo habitual en los otros juegos Ni se hace el combo, ni se hace nada Yo doy a los botones por dar ¡Fuert! Ahí está Para cambiar es el D1 Buah, mi madre Cambiazo 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 Buah, vaya balón, ¿eh? Buah, vaya Júpula Ya 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 Toque rata Juel Devil Jim y Opre No me deja, no me deja Buah, vaya gariza, ¿no? No, pero tengo el barralado Rush Buah, vaya patadón ¡Qué poder! No sabía saber hacer todo, pero bueno Vaya puñetazo, ¿no? Tienes tu macada Ahí está Seguimos avanzando Bob Que no sé quién es Y Forrest luego Bob Está grandecito el chaval Vaya patadón Vaya patadón Vaya patadón Esa patadón Esa patadón Nada más entrar es brutal Vamos Uy, de cómo se me lanza Lo obeso Buah, cuidado Cuidado F*** Buah, vaya viaja Joder Cuidado Vaya placaje Qué grande Gracias por ver el video. 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 Madre mía, es lo que le acabo de hacer. Uf... Pude... La perra cerosa. Me levanta. Buah, qué puñetazo, eh. Joder... Aquí me ganan. ¡Hostia, eh! ¡Me cago en la puta! ¡Cámbiate de personaje! No me cambiaba ahora, no sé por qué. Buah, madre mía. Me están aparezando. Ahora mismo estoy a punto de correr. Tengo que forzarme. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Mierda puta. Mierda puta... PERDICIIII Puta mierda asquerosa. Continuando. No. 7. 6. 5. 4.